Mujer Mujer, camina sobre capullos desechos, destroza esos acomplejados ojos que observan buscando lo prescripto. Mujer, sonríe con fuerza y vemencia cada vez que juzguen tu forma de volar. Cicatriza las manos golpeadas de tus hermanas que cayeron devoradas por las bestias que acechan tu libertad. Mujer, grita hasta destrozar tus cuerdas bucales. Grita tan fuerte que el sonido de las voces que fueron opacadas renazcan en tu lucha. Mujer, marca tu camino, traza tu mapa y recórrela a tu manera. Descalza y en tetas, segura y sin miedo. Pinta paredes, cuenta las historias que no fueron escuchadas. Cuéntalas tantas veces que el viento que cruza por tu lado las arrastre. Y deja en los días una parte de verdad. Mujer, apodérate de tu cuerpo y lúcelo como desees. Rompe las cadenas de los prejuicios. Ríete de ellos y camina a paso firme. No te dejes callar nunca más. Vuela cada día más alto. Eleva el mundo junto a ti. Viaja a donde tus sueños te lleven. Y, sin arrastrar temor, corre por las vías de un tren, escala una montaña y nada en el más profundo océano. Sé feliz, fuerte y sobre todo, sé mujer.